Si has perdido tu teléfono, tu tablet o tu reloj Android, existe la posibilidad de rastrearlo e identificar en qué punto geográfico está. Revisemos en este video de qué va. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar cuáles son las condiciones y los pasos para poder rastrear nuestro dispositivo Android a través de GPS. Esta función es bastante útil cuando nuestro dispositivo se ha extraviado o ha sido víctima de un robo. El servicio se conoce como Encontrar mi dispositivo y solamente opera para dispositivos Android en versión 8.0, además de otras consideraciones que ya vamos a revisar. La función Encontrar mi dispositivo, además de permitirnos identificar su ubicación geográfica, nos permite generar una alerta sonora, nos permite bloquear el dispositivo y para efectos quizás más drásticos, borrar toda la información que se encuentra en él. Lo primero es revisar las consideraciones del servicio y es que para que funcione correctamente esta posibilidad de rastrear nuestro dispositivo, pues tenemos que tener unas opciones activas en nuestro sistema. Si alguna de esas opciones no está habilitada en nuestro dispositivo móvil, en nuestro teléfono, en tablet o en nuestro reloj, pues infortunadamente el sistema no va a funcionar correctamente y no vamos a poderlo localizar, bloquear, borrar datos o activar una alarma sonora. Revisemos pues las consideraciones. Primero, el dispositivo debe estar encendido, así sea en modo bloqueo. Claro, si nuestro dispositivo es apagado por esa persona malintencionada o si digamos con el tiempo el dispositivo pierde la carga de la batería, se va a apagar y va a ser imposible localizarlo. Lo segundo es tener una sesión Google abierta en el dispositivo. El tercer punto es estar conectado a una red de datos, sea móvil o Wi-Fi. Aquí tienen una ventaja los teléfonos, pues creería que por defecto tienen un plan de datos. Para el tema de las tablets y los relojes, si no tienen esa conexión Wi-Fi o esa conexión a una red de datos, va a ser bastante complejo, imposible recuperarlos. El cuarto punto es ser visible en Google Play. Y aquí abajo en la descripción del video voy a dejar un enlace a mi blog donde se explica este procedimiento. Cómo ser visible en Google Play. La quinta consideración es tener activa la función de ubicación. Además, tener activa la función de encontrar mi dispositivo. Y esto nos exige entonces dos configuraciones en el teléfono. La ubicación y tener la función encontrar mi dispositivo. Para activar la ubicación del dispositivo, puede variar un poco entre las versiones de Android. Pero básicamente, desde la configuración del sistema, lo que debemos permitir es que el GPS, para hacerlo muy sencillo, que el GPS esté activo. Y la segunda configuración tiene que ver puntualmente con la función encontrar mi dispositivo. Busquemos la aplicación en la tienda de Google Play, la descargamos y la configuramos de manera suficiente con la cuenta Google que está asociada al teléfono. Y la última consideración es tener activa la verificación en dos pasos. Esto también es fundamental. Parecen ser muchas consideraciones para que el servicio opere correctamente. Pero hay que tener claro dos temas. Uno, cuando iniciamos, cuando configuramos por primera vez el teléfono, muchas de estas opciones, de estas consideraciones, están a la mano. Simplemente hace falta activarlas y todo queda funcionando. Y dos, el sistema tiende a ser muy estricto con eso, pues de una u otra forma también nos está protegiendo. Por ejemplo, si nuestro teléfono no está extraviado, no ha sido robado y si no es estricto, pues quizás alguna persona malintencionada podría acceder al sistema y podría, digamos, bloquear nuestro teléfono, borrar los datos, podría saber la ubicación de donde estamos en cualquier momento. Entonces, cuando el sistema, cuando nosotros accedemos al sistema para ubicar el dispositivo, el sistema tiene que estar completamente seguro de que somos los propietarios del mismo. De ahí entonces que sea tan riguroso. Y ya con las consideraciones claras, es momento de encontrar el dispositivo. Para ello es necesario que tengamos claridad de cuál es el nombre exacto del dispositivo. ¿Y esto por qué? Porque es posible que tengamos varios dispositivos, varios teléfonos, tablets, relojes, incluso computadoras asociadas a nuestra cuenta Google. Entonces hay que ser preciso en cuando nos aparezca esa lista de dispositivos, saber cuál es exactamente el que estamos ubicando. El siguiente paso es iniciar sesión en el sitio web android.com.find. Aquí debemos estar seguro que estamos iniciando sesión con la misma cuenta que está asociada al dispositivo que queremos encontrar. Aunque este sitio web también opera desde dispositivos móviles, mi recomendación es hacerlo desde computadores de escritorio. Una vez ingresamos a este sitio web, encontramos una lista de dispositivos y un mapa geográfico donde nos va a presentar dónde se encuentran esos dispositivos que cumplen con las consideraciones que mencionamos hace un par de segundos. ¿Qué podemos entonces hacer en este sitio web? En el mapa podemos identificar con bastante precisión en qué lugar geográfico se encuentra nuestro dispositivo. Como ya se mencionaba, podemos activar una alarma sonora. Esta alarma incluso funciona si el dispositivo se encuentra en modo silencio o está bloqueado. Y la alarma tiene una duración de hasta 5 minutos y puede desactivarse con el botón de encendido. Otra opción es bloquear el dispositivo. Y esto nos permite incluso generar una nueva contraseña, un nuevo pin que podemos crear de manera remota a través de este sitio web. Además, desde esta opción podemos escribir un mensaje y enviarlo al dispositivo. Si alguien lo encontró, podemos indicarle que lo estamos buscando y que puede comunicarse con nosotros a un correo electrónico o a una línea telefónica. Y por último, podemos borrar los datos del dispositivo. Es decir, borrar las fotografías, los contactos, toda la información que está en él, borrarla. De acuerdo a los mecanismos de identificación, de recuperación del dispositivo que hayamos activado, y si lo recuperamos, es posible que Google no solicite iniciar sesión con la cuenta de correo, iniciar sesión con la contraseña correcta y no solicite la verificación en dos pasos. Hay una pregunta un tanto común en la comunidad de ayuda de Google y es si la ubicación es exacta. Es decir, ese punto que nos muestra en el mapa es efectivamente exacto. Y esto va a depender de la cobertura de los datos que esté recibiendo el dispositivo. Por ejemplo, en zonas rurales, en zonas bastante apartadas, quizás la ubicación no sea tan exacta y el sistema nos muestre un radio de acción, nos muestre una zona donde posiblemente esté el dispositivo. Pero en zonas urbanas, por experiencia personal, la ubicación suele ser bastante, bastante precisa. Y hay que tener presente, en caso de que el dispositivo pierda cobertura, el sistema mostrará la última ubicación disponible. Y este es entonces el procedimiento que debemos seguir para rastrear, para identificar dónde se encuentra nuestro dispositivo Android. En caso de hurto, mi recomendación es que no asistas solo. Busca, por ejemplo, a la policía, muéstrales la ubicación, la aplicación, encontrar mi dispositivo y que sean ellos quienes te ayuden. Como siempre lo menciono en la comunidad de ayuda, en estos casos es importante mantener la calma, ser pacientes y revisar toda la documentación, el paso a paso de lo que comenta Google que hay que hacer en estos casos. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este procedimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentario. Por cierto, aquellos comentarios que provengan de los super thanks, de los super gracias, van a tener especial atención. Una respuesta mucho más amplia y con un seguimiento. Así pues, te animo a que des clic en esa herramienta de gracias. Y sin nada más por agregar, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.